Vamos, 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 vamos calentando, derecha, arriba, la guardia. Dome este tiempo, vamos, listo, uno, dos, uno, dos, vamos, bien, vamos bien. Vamos, vamos, tenéis. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Viva. 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 Vamos. Viva. 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 Busque. Busque la cara de su rival amarillo. Amarillo, tranqui, ven, te vamos a volver acá. Ya deja de estar siguiendo el final, ¿no? Vean cómo gané su casa, ¿me entiendes? Saludos a mis letos. Hasta Colombia, hasta Ecuador, a Suiza. ¡Vamos! De hecho, no se le sale la música, y para él. ¡Apúntale la de atrás, en la cara! ¡Vamos! Tenga cuidado con la patadita, porque si no tienes flexibilidad, se lastima la gente. ¡Vamos! Fíjese para que vean la pasada de mano. ¡Vamos! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Cruz! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Vamos! ¡Apúntale! y más en el regreso un montón de cosas un montón de cosas bien, ¿sabes? ¿ya? pero comienzo la maestalla ¡ah! 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 Gracias por ver el video.